...delgada, vigorosa, con mucho carácter, y que nunca estaba en realidad, tanto es así que si bien vivía, tenía 102 años, y estaba en tu pensamiento, no estaba en la habitación, yo iba a verla de vez en cuando... Ahí está, finalmente. Nos vemos en el lado de la esquina de casa, no creo que ya esto te recomendaría, ahí está. ...señor va, y ya con su pie, 101 años, bajado de casa, y se iba al barco, a un pie, a un pie, a un pie, y por su pie, no quería eso de que la recogiera. Estamos viendo ahora aquí a la derecha. ...un encanto de casa, siempre con de buen carácter. Bien, pues en ese... Vean cómo está ahí. ...los hermanos de mi madre, que están en mi tránsito, también están y te amaré. ...y eso ya lo entendí, doctora, porque está viva. Ahí está. ...los hermanos de los hermanos de mi madre, que están en mi tránsito, también están y te amaré. Ahí está parado, en esta luna llena maravillosa, ahí está parado, no se mueve. ...bueno, no sé dónde creer, se vaya a la derecha, a la izquierda, está ahí como... ...no sé cuántos percibes que te están mirando como izquierda ahora. ...con cantidad de medicación que las primeras de este hombre, estos son alucinaciones. ...ven como cambian de color. ...y luego está así como medio arroando, vean. ...y luego está así como medio arroando, vean. ...y luego está así como medio arroando, vean. ...tengo la cámara fija. ...es lo que se mueve. ...es lo que se mueve. ...solo bueno, se ven como cuatro luces, no, vea. ...y luego está ahí. ...ya tiene varios tiempos, más de cuatro minutos, más de tres minutos, tres minutos y medio. ...al principio me costaba verlo, pero está ahí parado. ...y aquí estaba recogiendo la olma. ...y como mi tía María fue una serie de dificultades al mundo de tu pareja. ...Vean cómo se ve y cómo cambia. ...tengo la cámara fija. ...Pues esos movimientos son los que estoy haciendo. ...Vean separar un poco el zoom para que vean un poco más. ...pero ahí como que se pide un poco. como verde y rojo bueno, para que vean más o menos al lado de ese árbol está se alcanza a ver un poco ha estado parado ya por un tiempo y medio de los dos árboles se acercaron en esta así la actitud infinita véanla la luna maravillosa me voy a acercar qué maravillosa se ve ahorita véanla maravillosa por el nombre como un loco vendrá que es y que en la vida son tres días también se debe ahorita a veces todo con la vida con la vida Gracias.